La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calatayud ha visitado las obras donde se ampliará el vertedero municipal. Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calatayud han visitado el vertedero supracomarcal de residuos sólidos urbanos situado en el paraje de Las Planas, en la zona donde se va a construir un nuevo vaso. En esta zona, el consistorio para la gestión de residuos sólidos urbanos de la agrupación número 5 de Calatayud va a construir un nuevo vaso para verter los residuos hasta que se ponga en marcha el proyecto Ecoprovincia de Diputación Provincial de Zaragoza, que financiará la construcción de varias plantas de transferencia de residuos en las que se gestionarán los residuos de la provincia. El Ayuntamiento de Calatayud aprobó la licencia de obras para la construcción de este vaso, cuyo inicio se prevé inminentemente dada la colmatación existente en el vaso actual del vertedero y también la necesidad de depositar residuos en el nuevo vaso. Y precisamente seguimos hablándoles de limpieza porque el Ayuntamiento de Calatayud y la empresa FCC lanzan una nueva campaña para promover precisamente lo que les decimos, la limpieza. Calatayud Limpia Depende de Ti es una campaña que ha lanzado el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Calatayud junto con la empresa FCC para concienciar sobre la limpieza urbana. Para ello se han elaborado folletos informativos que se buzonearán en los próximos días. Esta publicación explica horarios y usos de los contenedores además de las papeleras y residuos voluminosos. Se recuerda que en el contenedor de residuos orgánicos no hay que depositar papel, cartón, envases o vidrio ni pilas. Es conveniente cerrar bien las bolsas de basura, verterlas siempre dentro del contenedor y cuidar los contenedores para no depositar residuos que puedan dañarlos o depositar basura en horario de 8 de la tarde a 11 de la noche. Con respecto a las papeleras, se recuerda que no se pueden depositar bolsas de basura domésticas ni colocar carteles o pegatinas. Además también está prohibido dejar en la vía pública los residuos voluminosos. Si los ciudadanos tienen que tirar muebles, electrodomésticos o colchones, pueden depositarlos cada lunes a partir de las 9 de la noche en el contenedor que tengan más cercano, previo aviso al Ayuntamiento. Además también recordarles que existe un punto limpio comarcal situado en el paraje de Cifuentes, antigua carretera de Munebrega. Evitar pintadas o carteles en espacios públicos, tirar chicles o colillas al suelo son otras de las recomendaciones. El folleto informa también acerca de la responsabilidad de los dueños de mascotas para la recogida de excrementos en bolsa y la limpieza de orines. Y hasta aquí llega el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una feliz jornada. ¡Gracias!